Vela la que está fronteando en el corillo, enséñame El distro amarillo, es sencillo, vaya el garzoncillo Se siente bien, bien a fueguer Vela la que está fronteando en el corillo, enséñame El distro amarillo, es sencillo, vaya el garzoncillo Y se siente bien, bien a fueguer y se siente bien, 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 mami no dejes que la nota te domine, un chote tequila y se suelta la pupila, llegó la dura bella nunca pase fila, si pone reggaeton a todo se aniquila, ella sigue bebiendo y es la más que vacila, si pone su canción ella prende el motor, sacude las nalgas y es como un temblor, la envidiosa es la mía pero ella es la mejor, quieren imitarla pero apriete el acelerador y todos la miran, los hombres le tiran, yo le muerdo el cuello y ella suspira, la espalda se vira, dale la posición asesina.